Aquí no hay hueco para ratas, gatos negros, la nueva fragancia guarda las distancias Sigo haciendo lo que hacía, lejos de discografías Un background autodidacta, al otro lado de la puerta nada El vinilo sigue dando vueltas como el primer día Estamos lejos pero sientes las pisadas Aunque el tiempo pase rápido el tren sigue en su vía Lejos del éxito y la fama Ya sabéis como se llama, soy la luz para muchos que no tenían nada Graffiti real, han vuelto a saltar las alarmas Tengo el método, la fórmula, la bolsa llena botes y el lugar perfecto pa' poner mi nombre Te vienen los golpes y no sabes por donde como un gato negro cuando le miras esconde Quisiera siempre ver su carita al dormirse Yo quisiera ser siempre su boca al reírse Pero en esta vida hay mucha envidia, mucho business Solo traman vernos tropezar con sus compinches Esas malditas biches y solo son putos chinches Toma de estas proteínas hasta que te hinches Dame vitamina de la rica de ese grinder Aprovecha hermano que ya se acaba otro a fin de Grítalo, cóctel molotov para tu clic a yo Mi voz está sonando fuerte ahora en tu barrio, en tu radio Súbelo, que lo oiga el vecindario Por las banderitas que se cuelga algún nazario La tricolores ni banderas si algún día tuviera Sueño que se crucen las fronteras El mundo sería bonito gobernado de otra manera Lo que escribo lo remito del cor hacia afuera Del cor hacia afuera Comin' with my clan Comin' with my clan Comin' with my clan Original style It's like De-de-de-de-de-de-de-dap-t-shall Comin' with my clan 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 Musician, infinite composition Make a plática ¡Suscríbete! Vacilábamos con novedades que hoy son clásicos No es que sea viejo, es que empecé con 12 años Sufrimos cambios, ¿no crees? Necesarios como el primer agüita que cae en mayo Escupo tinta al papel, mira Recordando cuando cintas aún sonaban en cassettes Ritmos en parques, giros en el parque Nada de internet, antes las cosas eran muy distintas Se ha pasado demasiado y sigo ¿Cuántos de los que estaban ayer hoy no están conmigo? ¿A cuántos vi caer en esta carrera de fondo? ¿Dónde mi sonido siga activo como pueden ver? Como anillo al dedo me adapta a lo nuevo De peseta al euro por lo que pudo ser y nunca fue Odio la salsa rosa que ensucia las redes Esas furcias que hablan sin saber lo que sucede Hay una mitad de la amistad que ya no está Si jodes el uro lo volvemos a pintar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Tengo en mi cabeza listo un ejército militar Hay una mitad de la amistad que ya no está Si jodes el uro lo volvemos a pintar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Tengo en mi cabeza listo un ejército militar Receto las zapas del viejo los pantacas Las llaves con cadena por si luego se complica Rebobinar la TDK, flipar con el América Tener la sensación que la vida era más auténtica Las vías del tren convertidas en un boulevard Ya no ves correr a gente que venía de robar No les mola el rap, ahora ya todos quieren innovar Quieren sonar en el bar, solo ver chicas bailar Yo defiendo otros valores, la vida sin collares Menos vídeos virales No en la muerte cazadores O cazadoreros, no matéis más animales Yo defiendo otra cultura Con mucho más artista y mucho menos cura Viva la locura, el amor todo locura O enloquece, Robert del Piro con el 13 Hay una mitad de la amistad que ya no está Si jodes el muro lo volvemos a pintar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Tengo en mi cabeza listo un ejército militar Hay una mitad de la amistad que ya no está Si jodes el muro lo volvemos a pintar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Tengo en mi cabeza listo un ejército militar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Dando vueltas todo el día no comprendo nada Regalala la alegría si no la compré chorradas Ya ves mi ropa no me importa, no ni me importaba Sé que no aporta nada mi imagen a tu portada No sé qué buscas en mi mente pero no hay dinero Estoy cogiendo odio a toda esa gente más que al hormidero Rapero no me cuentes el cuento lechero Las medallas fuera colgadas en el perchero Yo lo vi, no pierdo el tiempo sentado en la zona VIP Cuerpo y alma en esta sí, es el rap I love in it Está sangrando el boliví, casi es como me conocí Que sabrás tú de mí, de mí, infinita autonomía Rapea el palo, como dicen por ahí las disparo Repiten que no se venden, no lo tengo en claro Hace diez años escupiendo en mi clar realidad Haciendo un rap real ya no queda ni la mitad ¿Dónde está el movimiento revolucionario? El rap social por la desigualdad que hay en el barrio ¿Dónde está? Dime dónde está Contesta y protesta con el puño ahí en lo alto Corroboro su fe como en Tesalónica Intente comprenderos ya muchas veces Pero no os entiendo ¿Por qué buscáis demonios donde no los hay? Ni son tan buenos como dicen y tan malo como me pintáis Deja el pasado y pasa página Si tienes guarda pa' cuando vengan días de asequía Ni te imaginas las vueltas que da la vida Cada vez son menos los que creen en sus mentiras Dije que no, que no lo volvería a hacer Guardo mucho más en la cabeza de lo que se creen ¿Cuántos hablan de lo que no saben en la red? No te creas nunca nada de lo que no ves En la oscuridad todos los gatos son pardos Los pies mojados de pisar en todos los charcos Más de diez años escupiendo al mig la realidad Haciendo rap real ya no queda ni la mitad ¿Dónde está el movimiento revolucionario? El rap social por la desigualdad que hay en el barrio ¿Dónde está? Dime dónde está Contesta y protesta con el puño ahí en lo alto ¿Dónde está el movimiento revolucionario? El rap social por la desigualdad que hay en el barrio ¿Dónde está? Dime dónde está Contesta y protesta con el puño ahí en lo alto ¿Dónde está? Dime dónde está Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida La vida se gasta Viendo la vida pasar, el tiempo que se fue, no va a regresar Unos vienen, otros que se van, que los que sigan a tu lado no les falte pan Demasiado tarde pa' volver atrás, demasiados golpes, ponte en mi lugar Al fin y al cabo había demasiados porques, demasiados baches pa' llegar hasta el final Sigo sin señal perdido, pues no me olvido de lo que vivimos A pesar de todo te guardo cariño por el tiempo que pasamos juntos cuando éramos niños Pasó nublado que tiñó el cielo a tonos grises, desde que te fuiste los días más soleados Cuantos que lo tienen todo y no son felices, hoy las directrices apuntan hacia otro lado La única cosa que no se puede comprar es la vida La vida se gasta Cuanto tiempo hemos perdido por lo menos la mitad Habiéndolo podido no hemos querido evitar Con cuantas personas has llegado a tener amistad Las he amado y he querido y ahora dónde están Es lo que pasa cuando hay que subir la cuesta Con media vida cuestas, algo se queda atrás A mí no me compares, no, yo no pierdo la cuenta En la suya las guarran los putis donde tú te vas No buscabas a veces cuando lo encuentras Y si no lo valoras te dirán tú ya vendrás Otra se abre si te han cerrado la puerta No has perdido el tiempo si has amado de verdad Intenta aprovecharla porque la vida se gasta Amontonando plata hasta que un día les aplasta Media sociedad aún no sabe ni lo que cuesta Están acostumbrados a llegar siempre a mesa puesta Esta vida se me escapa Se me escurre entre los dedos Como el agua busca el río Como el río busca el mar Como el agua busca el río Como el río busca el mar Esta vida se me escapa Se me escurre entre los dedos Como el agua busca el río, como el río busca el mar Esta vida se me escapa, se me escurre entre los dedos Como el agua busca el río, como el río busca el mar Esta vida se me escapa, se me escurre entre los dedos Como el agua busca el río, como el río busca el mar Como el agua busca el río, como el río busca el mar Esta vida se me escapa, se me escurre entre los dedos Esta vida se me escapa, se me escurre entre los dedos Como el agua busca el río, como el río busca el mar Se acercan tiempos difíciles, un camino duro para débiles, ¿no crees? Miré con lo mismo con lo que vine, aunque el sol no brille no soy como tú Olvida que me conociste, lleno de vida desde que te fuiste Pero tú tranquilo, no me verás triste, total allí arriba Dicen que la paz existe, de no ser verdad la tierra tampoco es como la viste Ya me equivoqué, no sé cuántas veces, cuántos quieren peces Sin mojarse los pies, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Aquellos tiempos ya nunca van a volver Cual love letter para esa gente que me quiere Desde el 97 le escupo el papel 24 se ven como siempre, no es por los billetes Muevo ficha y que pase el siguiente Muevo ficha en el tablero, que no sea lo que quiero Alguien tiene desde cero que empezar a hacer senderos Cerca los tiempos malos, donde todo vale Al mal tiempo buena cara, contigo ya no me sale Camina despacio con la mirada perdida Esta vida es todo a veces menos divertida Si no somos nadie para cambiar el futuro Al menos traite bien de vino pa' mojar pan duro Si hago que esto fluya por los ríos de la lluvia Si me ahogo estoy ya, fuera de mi existencia Escuchas de fondo un gato negro que maúlla Estoy lejos de mí ya, viviendo entre frecuencias La vida no es larga, intenta aprovecharla Allí donde vaya ya, tú intenta no liarla Dedicada va pa'l que no piensa y mucho habla A veces nadie gana y la partida queda en tablas No, no me da, nunca me da, nunca me da La vida no es larga, intenta no es larga, intenta no es larga Busca consuelo el pobrecito rezando al señor Porque en el pasado un camino solo se le enseñó Se le engañó, la sociedad es un rebaño Pero a tu semejante te hacen verle como extraño Vivo la vida así en su vida y la subo a piñón Me lanzo al vacío, no confío ni en calla colchón A mí tú Luis Butón, me da igual si eres putón Así que tú Chitón, más guapo callo pichón Ya me da de entera, venga a matar animales La gente no se entera, somos zombies en ciudades No mires a otro lado hermano y échame una mano Para por un instante ese ritmo desenfrenado Así que no cuentes, con mi rap no cabe En tu coche tuning lleno, rayas rabas de las rabes Vamos a quemar las tiendas y a llenar los bares ¿Cuántas nikes tienes? Ya ni sabes cuántos pares Les hacen falta unos pañales Me hablan del amor hasta con pelos y señales Maldamores, moratones en la cara salen Ponle flores a la vida, no a los funerales Solo resistirán los gatos negros callejeros Todo este sistema corrompido por el dinero Por tu afilla, vela, no la desnutella Guarda como joyas las recetas de la abuela Por tu hijo, por tu madre o por tu hermano Por tu amigo, por tu gente, por tu barrio Por tu hijo, por tu madre o por tu hermano Por tu amigo, por tu gente, por tu barrio Les tengo ready esperando impacientes Hablando mal de mí en las redes a todos los haters Vuelve ramas heavy, no sé si lo sientes Ritmos y letras Para mi gente Escupo palabras, calibre 9 Temporal revuelto, ponte a cubiertos y llueve Rico sin dinero, muchos no lo entienden Escribo por la noche mientras mis dos niñas duermen Estamos pegados al grave Hasta de las malas saque cosas buenas, ya lo sabes Viviendo entre humanos como animales Súbete a mi nave Juntos haremos que el tiempo se pare Prepárate, vine a por parte del pastel Tú hablas de calle Les falta hueso a todos tus canes Con el pie pisado a fondo ya no hay quien me pare Pesado como el plomo sobre instrumentales Me estoy quemando a fuego lento Cuanto más cerca la quiero, más lejos la tengo ¿Cómo puede ser que sonéis tan fresa? ¿Acaso crees que me importa lo que piense el resto? Si me los follí y gritaban como perras Vine al game solo, solo pa' romper sus reglas Por el barrio que me vio crecer Porque solo se vive una vez ¡Vamos! Sí, 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 sí Gatos negros está en la casa Si no miramos por nosotros ¿Acaso lo vas a hacer tú, puta? Ahí te va ¡Chao! 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 Gracias por ver el video Soy la pieza que le falta al puzzle para terminar Un barco que se hunde en plena mar Un árbol sin hojas en pleno mes de enero Un perro sin dueño en busca de un hogar Un pájaro sin alas intentando coger vuelo Quiero ser feliz, como un niño pequeño Pensar que un sueño pueda hacerse realidad Y celebrar cada día que queda como el año nuevo Vuelve el frío a mi ciudad, otra vez invierno Treinta y tantos años cada vez más viejo Cometo errores porque nunca fui perfecto Aprendí de los mayores de valores y respeto Otro folio más, a ver si nos vemos lo de siempre Las palabras se las lleva el viento El tiempo que se va entre tanto pero Nos llamaron locos cuando los locos son ellos Sueños, sueños de infancia En aquellas calles que solíamos jugar Sueños, sueños de infancia En aquellas calles que solíamos jugar Pregunta y aprende que nadie nace sabiendo Desde este momento ya nos estamos muriendo La vida se va en vano hermano, aprovecha el tiempo Vigila esa pena, te está matando por dentro Si somos los demos, míranos, no envejecemos Ya cual te han irvana siempre pero pilla lejos Fuego lento deja de ser blanco el lienzo Yo vivo soñando así, ya nunca amaré viejo Tú ya vas entrando, vas girando en la espiral Como el ser vivo que nace, que comienza a respirarlo Te lo lanzo al pecho, sé que lo puedes notar Hay palabras afiladas, pueden llegar a cortarlo Hubieras imaginado lo que te vas a encontrar No, por eso yo ando siempre en sentido contrario Ya vivo sonámbulo, no creo que despierte Yo vivo soñando así, siempre puedo tenerte Sueños, sueños de infancia En aquellas calles que solíamos jugar Sueños, sueños de infancia En aquellas calles que solíamos jugar Sueños, sueños de infancia Sueños, sueños de infancia Puliendo frases, rap para los writers Como antes, sobre luz de sampler Serio, cuida bien tu imagen Al margen de esos rappers con tanto misterio Sabotaje, listo pa'l pesaje Hoy tu ángel de la guarda vino pa' dar tu mensaje Déjales que hablen Dicen que soy un desastre No me entiendes aunque hablemos los dos el mismo lenguaje Puede ser que cambie Hasta entonces sigo dándole mi índole No entiende de modales Escribo con retales Que me conoce bien, lo sabe Manos en el aire Con la mente en otra parte Yo no elijo cuando late Si miento que me maten No conozco ser perfecto Por supuesto que esto es lo que siento No pienso engañarme No vivo del rap, no Trabajamos por necesidad ¿Qué coño se piensan? Te venden lo que quieres escuchar Pero en realidad Ni ellos mismos se creen lo que cuentan Mucho currar, poco dormir Poco dormir para vivir Mucho currar para comer El que manda cierra los ojos para no ver Mucho currar, poco dormir Poco dormir Poco dormir para vivir Mucho currar para comer El que manda cierra los ojos para no ver No van a poder mejor morir que rendirse Cuerpo esclavizado pero la mente tan libre Difícil de evitar ganar guita si no dime No sé si son felices en la mierda en la que viven La mitad los findes para mí son laborables Porque ganar dinero siempre ha sido inevitable Ya ni quedan casi fuentes con agua potable El mundo es diferente están mirándolo en su tablet Mucho currar y madrugar Enseguida se nota el que poco va a durar Mucho joder poco ayudar Piénsalo dos veces cuando vayas a votar Tocando el fuego estás quemándote las yemas En una selva acorralado por las hienas No tienes bastante a ti te gusta meterte en problemas Lo por la mama no la hagas sufrir más penas El que vino de casualidad ya vuelve a su crisálida Resalta la mínima vigilan a mi habilidad Media vida en la movida no bajo la calidad Media vida sin seguir la moda ni la actualidad Mucho currar poco dormir Poco dormir para vivir Mucho currar para comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!